Este es otra clase de arañita que quiero juntar. Tengo una hoja que tiene moscas blancas y vinieron unas plantas con moscas blancas y adentro junto con las plantas con mosca blanca había una arañita comiéndose las moscas blancas parasitándola y yo la encontré y encontré 4 o 5 y este hibisco con apio y dejé la hojita nacieron algunas moscas blancas que si muevo van a salir volando mientras no mueva se quedan ahí entre las hojas las moscas blancas si muevo algunas se va a empezar a poner a volar le voy a poner más moscas blancas que voy a ir a buscar y acá tengo unas arañitas ahí está la arañita la arañita es bastante chiquitita y es la que vino en la planta voy a intentar criarla yo no sé si se ve ahí si se ve la voy a poner en el tarro adentro del tarro tengo más es otra clase de arañita no es la misma que está en el otro tarro son fáciles de agarrar no son muy difíciles de agarrar él se queda ahí dando vueltas y si uno la agarra con el dedo hace tela araña y con la tela araña uno la lleva donde quiere y después voy a intentar hacer una trampa y dejar la trampa todo colgada con un cebo y arañita adentro y que se metan las moscas blancas y se vayan reproduciendo las arañas comiendo mosca blanca que se metan con el cebo ahí la tengo colgando del dedo y ahí la meto dentro del tarro ahí está dentro del tarro ahora se está por salir después yo la agarro con el dedo y la meto ahí adentro con el dedo ahí tengo varias y están haciendo su tela araña ahí adentro bueno será hasta la próxima cuando si crece voy a hacer otro vídeo con el enjambre de la arañita y ahora le voy a poner más busca blanca y cada tanto lo abro porque eso no tengo se va a juntar humedad